¿Sabías que Winnie Pooh arruinó la infancia del verdadero Christopher Robin? Alan Alexander Mill era un escritor que tenía un hijo llamado Christopher Robin, que se pasaba todo el día jugando con su osito de peluche al que llamó Winnie Pooh. Alan tomó de inspiración las aventuras que le contaba el pequeño Christopher Robin que vivía con Winnie Pooh y sus otros peluches en el bosque que quedaba enfrente de su casa. Y así escribió los cuentos de Winnie Pooh, que rápidamente se convirtieron en todo un éxito lanzando la fama tanto al escritor como a su hijo. Sin embargo, esto le trajo muchas desgracias al pequeño Christopher Robin, pues los niños de su escuela lo molestaban sin parar por estar relacionado con Winnie Pooh. Cuando se convirtió en adulto, no quiso depender de las regalías de Winnie Pooh, por lo que prefirió abrir una librería junto a su esposa que terminó siendo un gran éxito para ambos. Christopher Robin le guardó un fuerte resentimiento a su padre por haber utilizado su infancia para crear sus cuentos, pero finalmente lograron hacer las paces poco antes de que el autor diera su último suspiro.